Hola, soy la Gaita y estamos en el tras de cámaras de ¿Qué no se dice de mí? ¿Es un sueño hecho realidad? Está increíble, la estética es una propuesta muy interesante del director Va a haber mucho baile, va a haber mucha alegría Así que los invito a que estén muy pendientes, que no se pierdan un solo detalle Y que me acompañen en este momento tan importante para mí Muchos besos, Uli